Muy bien, el invitado a la picada del día de hoy, Eugenio Deosefe, gran artista que vamos a conocer un poquito más de su vida. ¿Cómo estás, Eugenio? Bien, estoy muy contento. Estoy hace poquitos días en Tandil. Volví de una temporada que hice en Colombia, estuve cuatro meses allá. Por eso también estoy más flaco, porque uno come otras cosas que no está tan... Muy picantón. No, a mí me gusta mucho el picantón. ¿Ah, te gusta? Sí, pero acá mucha harina comemos nosotros. Claro, entonces cuando uno se va... Nos tenemos que ir a Colombia. Claro, sí, sí, sí. Pero no, no, la pasé muy bien. La pasaste bien. Sí. Perdón, ¿qué anduviste haciendo? Ahora vamos a presentar el vino. ¿Qué fuiste a hacer a Colombia? A Colombia fui a hacer una coproducción. Hay una institución que se llama Iberescena, que nuclea todos los ministerios de cultura de Latinoamérica y de España y Portugal. Y año a año genera fondos para hacer coproducciones entre países. Nosotros el año pasado, en conjunto con otros grupos de Colombia, ganamos un fondo para eso y estrenamos allá un espectáculo que me fui a actuar allá. O sea, éramos tres actores, uno era yo y también era un espectáculo con títres, con miemicos, 18 pájaros que hicimos acá. ¡Qué lindo! ¡Ay, eso lo vi en el Face! Claro. ¡Qué divinos! Pero pájaros, pajarones, ¿eh? ¿No pajaritos? Pajarracos. Pajarracos. De todo tipo de peces. De todo tipo de peces y todo. ¡Ay, divinos! Y bueno, ese fue el espectáculo que estrenamos allá, casi la semana pasada. Y bueno, ahora estoy acá. A mí me da una intriga, cuando te vas en el avión, ¿cómo se llevan los pájaros? Sí, es todo un tema. Es un tema. Claro, yo pienso el muñeco. Porque no tienen tanto peso, pero sí volumen. Tienen volumen y aparte, siempre en las maletas se fijan si vos no vas a vender cosas y cuando ven muchos muñecos... No, y aparte pasa por el escáner, viste que te ven todo el perfume, las zapatillas, cuando pasa el pajarraco... ¿Y te han preguntado, digamos que...? En esa vez no, no pasó nada. Pero en otras veces sí me preguntan y bueno, me hacen sacar todos los muñecos y bueno, yo termino haciéndoles radio y digo, ah, bueno. Claro, es todo un tema, mirá lo que me... Tengo compañeros que les han roto todos los muñecos para ver si no hay droga adentro o cosas así. Ah, no, claro, claro. Bueno, material que vale mucho, ¿no? Artesanal. Yo me largo a llorar. Claro, porque esa es otra, digamos. Si la mandás a la bodega, corres el riesgo de que pase eso. Vos lo llevas con vos o no. Y depende del espectáculo. Claro, sí, sí, sí. ¿A poco da ocho horas con el pajarraco encima? No, pero viste la balita del chiquito. En las manos no le entran todo. Ese es el problema. Acá no entraban. No entran. No, no. No hay carrion que te... Vos te reís, pero esto es un tema. No, sí, me puse a pensar. Bueno, yo voy sirviendo el vinito mientras Eugenio nos cuenta. ¿Por qué este vino, Eugenio? Ese vino es... Bueno, a la hora de elegirnos no sabía bien qué traer. Y me encontré con ese que es un vino que me trae buenos recuerdos. Gracias, Ceci. Sí. Se llama Ampakama y es de San Juan. Nosotros con los Tri Tri hace como 10 años más o menos, hemos ido varias veces allá y bueno, me trae esos recuerdos. Así que por recordar los comienzos, digamos. Sí, sí, tal cual. Salud. Y por San Juan. Hablando de eso, ¿querés brindar por algún motivo en particular? Por la vida. Por la vida. Sí. Brindemos por la vida. Salud. Eugenio Docef, espera, permiso, si no, no se cumplen los motivos del brindis. Sí. ¿Ahí empezaste con los Tri Tri? No, empecé cuando tenía 8 años en el colegio, en el colegio de la Sierra. Ahí fue la primera vez que hice teatro. Y que desde ese momento es la única actividad que no dejé de hacer. O sea, todo el tiempo hice teatro. Ahí encontré como un rincón. De salvación. Sí. ¿Y qué te daba el teatro? ¿Qué te daba el arte? ¿Qué no te daba, no sé, la música, el deporte? Yo veía que yo generaba cosas y que a la vez yo la pasaba muy bien, ¿no? Entonces como que me era, no fácil, pero sí, no sé, como que me salía. Natural. Claro. Y yo veía como que todos pasaban cosas, sí, y yo la pasaba muy bien. Entonces, bueno, ahí encontré eso. Pero ve mil cosas, ¿no? No es que fue lo único que hice. Pero los deportes creo que los probé todos. Para el deporte no tengo talento. Pero practicaba. Pero eso es importante que lo has practicado. Claro, sí, sí. Nosotros no tenemos talento y tampoco nunca los probamos. Jamás. Sí, sí, sí. Pero sí, en el teatro encontré eso. Después cuando me cambié de colegio seguí haciendo teatro siempre. Después, bueno, los tritrí, los, el grupo, que es un grupo de payasos que tuvimos muchos años, lo empezamos cuando teníamos 15 años en la escuela, cuando éramos alumnos de la casa de Claudio. En el día del periodista. En comercio. En comercio. ¿No querías hacer tritrí? No, no, yo era profe en algunas materias ahí de comercio. Ah, que justo dejaste para empezar este programa. Exactamente, en el año 2000. Por mi culpa. Usted entró un año después. O sea, la eximo de esa culpa. ¡Ay, vamos! La eximo de esa culpa. Sí, 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 sí. Ahí fue como tuvimos unos meses y después nos dijiste que empezabas el programa. Exactamente. Cuando vos hablas de teatro, habrá, y decís que lo hiciste desde los ocho años, ¿cuándo te diste cuenta que esto podía ser tu profesión? Bueno, mi gran escuela sí fue mi grupo, fueron los tritrí. Sí, o sea, cuando terminamos la escuela, empezamos a estudiar teatro en la facultad. O sea, bueno, yo también terminé la carrera, soy profe de teatro en la Facultad de Arte de la Universidad del Centro. Pero ya nosotros trabajábamos mucho. No ganábamos mucho, pero trabajábamos mucho. Y ahí fue donde aprendimos, creo que todos, cuestiones de la profesión y del teatro independiente, de la remada que es el teatro independiente, que un día te tiene actuando, otro día produciendo, otro día arriba de una escalera, como que nos formó en ese sentido. Somos teatristas. Y yo cuando tenía 21 años empezamos a organizar la payasada, el festival de la payasada. Como que esa fue la gran escuela, digamos. Yo creo que ahí, más allá de la facultad y todas las cosas por las cuales he seguido pasando, ese grupo fue tan intenso porque también éramos un grupo de amigos, ¿no? Con ese límite que a veces se puede pasar con la amistad de que uno se puede decir todo. Claro. Y a veces es como peligro, en cambio en el trabajo a veces cuando solo uno es colega hay como otro filtro. Pero sí, fueron casi 13 años de trabajo con los chicos. Entonces, ahí es donde creo yo que aprendí muchísimas cosas del oficio. Pero bueno, después, ahora con los títeres, me permitió como trascender más fronteras y poder seguir aprendiendo cosas y de cómo se trabaja en otros países también y eso. ¿Naciste acá, Eugenio, en Tandil? Soy de Tandil, sí, sí. ¿Papá qué hace? Mi papá, bueno, eso es una novela. ¿Ah, sí? Un culebrón. Ay, qué linda, me encantan las novelas. A ver. No, mi papá, bueno, tengo un papá adoptivo y un papá biológico. Un papá biológico falleció el año pasado. Mi papá adoptivo no, él vive, es Graciano Pintores, seguro lo conocen. Sí, claro. Y bueno, esos son mis dos padres. Para el otro te puedo contar otro programa, una novela podemos hacer si vos querés, pero sí, por ahora te puedo contar eso. Pero todo tiene que ver después con lo que uno hace, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Yo creo que siempre hablamos con gente de que todas las profesiones tienen una cuestión medio extraña, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, el dentista se dedica a abrir bocas, a sacar dientes. En mi caso el actor se pone arriba de un escenario a que todo el mundo lo mire. Como que algo te tiene que pasar internamente, ¿no? Para querer captar la atención de todos y mostrar algo. Bueno, el de ustedes también, ¿no? Que día a día están ahí frente a una pantalla. ¿Y tu mamá? Mi mamá, bueno, estuvo hace poco en la picada también. Pero bueno, hay gente que no la conoce. Sí, 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 sí. Pero claro, ella es abogada, fue jueza de falta, se jubiló hace poco. Y también en mi familia como que no hay muchos antecedentes artísticos o más que nada teatrales. ¿Y hermanos? Hermanos tengo dos por parte de mi papá y por parte de mi mamá no. Bueno, y no, ellos no... Así que te criaste como hijo único casi. Claro, sí, 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 sí. Muy bien. De hecho los conocí de grande a ellos. Ajá. Por eso te digo que es como una novela. Ay, bueno, lindo que se vaya incorporando. Sí, lindo, lindo, lindo. Eugenio, vos dijiste que en determinados momentos de la vida fuiste aprendiendo cosas del teatro. Sí. ¿Qué cosas aprendiste que no tenga, a ver si se entiende la pregunta, que no tenga que ver exactamente con estar arriba de las tablas, con, bueno, no sé, una improvisación, que no tenga que ver exactamente con técnicas de teatro. ¿Se entiende la pregunta? Sí, claro, sí. ¿Qué cosas fuiste aprendiendo que decís, esto hoy para mí es importante y por ahí lo puedo transmitir, más allá de que la experiencia a veces no se transmite? Sí, sí. Bueno, en realidad yo creo que una maestra a mí me dijo que uno aprende más de teatro en la vida que con los maestros o en el escenario, ¿no? Tratar de no solamente pensar que el aprendizaje está dentro del teatro, sino en la vida, ¿no? Yo creo que un gran actor, fundamentalmente un gran artista, es un gran observador de la vida. Sí, eso te iba a decir. Un gran observador. Y a mí mi trabajo me ha permitido viajar mucho y soy muy curioso, entonces como que me gusta mucho jugar a meterme en las lógicas de la gente, de por qué hace lo que hace, por qué vive como vive, y eso después me enriquece a la hora de hacer personajes y eso. Cuando ibas a la escuela y te gustaba actuar, ¿te sentías como el raro de la escuela o no te lo tomaba? Un raro, yo siempre... Viste que el que le gusta el teatro siempre decía, no, 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 no. Yo tuve la suerte de tener grupo que después hemos hecho teatro. O sea, con Javi Lester, por ejemplo, somos amigos desde la primaria, con Matías Acuipil también. Bueno, Fernanda Metili fue con nosotros a la secundaria. Como que siempre... Había una camada grande. En grupo, sí, sí, sí. De hecho, de comercio, de mi cursada, habremos empezado como siete, ocho teatros. Mirá. Sí, 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 sí. Y entonces siempre fue como en grupo la cosa. Siempre hacíamos como jodas en la escuela. No eras el único. Sí, y muy inocentes, muy simples, pero muy graciosas. Es el humor que hicieron con Tritrito, así, muy familiar. Claro. Nosotros, por ejemplo, para Interbandos, que es una cosa que se hacía, no sé si se sigue haciendo en el comercio, se dividía en dos la escuela, y nosotros hicimos, teníamos en nuestro grupo de teatro, estaba casi todo junto de un color, que éramos el rojo, hicimos un sketch, por el cual casi nos echan de la escuela, pero el director nos llamó... Sí, nos llamó Pistone. Era Bravo Pistone. Sí, nos llamó, entramos y nos dijo, buena señor, el señor está en el cielo, yo soy el director, nos dijo. ¡Oh, no, no! Así, así empezó la reunión. ¡Sí, entramos! Y la vicedirectora nos había dicho que nos iban a echar, por lo que habíamos hecho. ¿Vicedirectora de la mañana o de la tarde? De la tarde, de la tarde. ¿Quién era? Era buena. Alicia, sí, 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 pero bueno, nos iban a echar. ¿Muy picante lo que habían hecho? Era picante. Ah, bueno. Era picante, pero muy bueno. Y Pistone nos dijo... Es más, las vamos a poner en escena. Pistone nos dijo... No, yo creo que hoy en día no habría problemas, pero en ese momento sí era como demasiado. Y nos dijo, su actuación fue brillante, así nos dijo, pero no es para este lugar. Entonces lo tienen que hacer en el teatro, no acá. Lo tenemos en comunicación telefónica. Y ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, no nos echaron. Sí, 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 pero esa fue como también una cosa que recuerdo mucho de ese momento. Estábamos con Javier ahí, como nos echan a los dos. Pero estuvo bien, digamos. Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Estuvo muy bien, o sea, porque él entendió, digamos, que estábamos desubicados, pero que había estado bueno. Le gustó. Sí, 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 y a nosotros no nos sirvió. Bueno, tenemos que hacer la pausa. Está Eugenio Josef con nosotros. Si quieren comunicarse y decirle algo a Eugenio, lo pueden hacer al WhatsApp, como siempre, 2494062800 o el Facebook. O el Facebook, ECO TV Tandil. Seguimos en La Picada con Eugenio de Osef. Hay mensajes, Eugenio, para vos. A ver, arrancamos. Hay mensajes. Con un mensaje. Hola. Bueno, ¿cuántos salen las entradas para mañana? Muy buenas las obras de Eugenio, dice Guillermina. Bueno, gracias. Las entradas salen, mantuvimos un precio así como para que la familia pueda ir completa. Acá en el ECO, anticipadas hasta mañana al mediodía, valen 120 pesos y 150 en el teatro. Muy económico. Sí, sí, sí. Lo van a disfrutar. Ahora en el otro bloque vamos a hablar más del espectáculo. ¿Cómo es el espectáculo? Nos va a contar Eugenio. Un beso grande a Euge. Dice, cuando era chiquito tenía una niñera de nombre Teresa. Sí, claro. Y lo traía a casa a jugar con mis hijos. Era un dulce. Siempre en mi recuerdo dice Lili. Sí, sí, sí. Sí, a Teresa yo la tengo muy presente. De hecho, siempre que tengo que hacer un personaje así medio de, como de una vieja así, como... Ay, che, ¿cómo le decís vieja, por favor? Teresa, sí. Vieja hermosa. Hermosa. Sí, sí, sí. Que te ha quedado un gran recuerdo. Sí, Teresa, bueno, en mi niñez a mí me cuidaron muchas chicas, con las cuales tengo casi todas relación, ¿no? Claro. Me siguen escribiendo para mi cumpleaños. Tu mamá trabajaba mucho. Claro, estaba así, siempre trabajando. Yo tengo muchos recuerdos de todas las chicas que me cuidaban. Sí. Que las amo todas. Y Teresa, a mí me gustaba mucho porque ella cocinaba muy bien. Ah. Y entonces yo le podía pedir, cociname esto, cociname lo otro. ¿Cuál era la comida que te...? Hacía un tuco espectacular. Mirá, viste que hay cosas que te quedan. Sí, sí, sí. Y tenía una bici en la cual a veces también me llevaba. No, divino. No, tengo muchos recuerdos. O sea que te inspirás a veces en personajes. Sí, Teresa, 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 sí. Sí, sí, sí. Qué lindo. Eugenio, ¿has recorrido el mundo con el teatro? Sí, no tanto el mundo, pero mucho. Muchos países sí. Latinoamérica, mucho. Sí, sí, sí. ¿Qué fuiste encontrando en cada lugar diferente al teatro que aprendiste acá? Por ejemplo, no sé, fuiste a Colombia. Chile. ¿Qué aprendiste ahí? Bueno, Chile, que tiene tanta trayectoria con el tema muñecos. Sí. Bueno, de todo un poco, yo, como te contaba antes, es como que me fijo en lo teatral, pero también me fijo en cómo se vive, como que eso me llama a mí mucho la atención. Y generalmente convivo con gente de allá. O sea, yo busco eso. Porque la vida como más turística es como siempre igual, ¿no? Como los hoteles, bueno, son uno mejor que otro. Y a veces en los festivales te mandan hoteles. Pero yo siempre trato de convivir con gente allá. Generalmente no... En todas las giras nunca he pagado alojamiento. Y también recibo acá gente. Soy como un embanderado de Tandil y mando gente para acá. Y cuando yo estoy allá, en mi casa también hay gente. Claro. Esa cosa solidaria del teatrista que... Sí, y más de los títeres, ¿no? Que es un oficio un poco más solitario o de menos gente, entonces, y más trashumante también. Pero para contestarte, digamos, es como que en cada lugar hay una tradición distinta. Fundamentalmente, no tanto en nuestro país, pero en otros países donde las culturas indígenas están más presentes y toda la cuestión ritual está como más a flor de piel, los títeres tienen mucho de eso. Entonces, de las máscaras, de las danzas, digamos, y vos después ves que eso está presente también en las técnicas de actuación. Entonces me gusta mucho también investigar como esa parte. Ahora, ¿ha avanzado la tecnología de una forma impresionante? Los chicos pasan horas con los juegos, con... ¿Qué tienen los títeres que a pesar de ese avance de la tecnología te atrapan? No hay un chico que no lo atrape el títer. Sí, sino tal cual. Es como... Creo que tiene que ver un poco con eso que te decía de que es un ritual milenario, al igual que el teatro. Pero en los títeres más, porque es un objeto el que está vivo. Y entonces, si está bien hecho, eso te va a llamar la atención, te va a atrapar. Después está en el artista, digamos, en su talento o eso. Porque a veces se busca como que el títeres pueda hacer de todo, pero a veces cuando es simple y está bien hecho, tiene hasta más valor hoy en día, ¿no? Como lo analógico ha vuelto a tener una valoración de la gente, fundamentalmente. ¿Y cuándo descubrís el títeres? ¿Cuándo dejas de ser el actor? Acá también lo sos, digo, pero dejar de... Que no se malinterprete, pero dejas de poner tu cuerpo para poner tu cuerpo en el títeres. ¿Cuándo decís, a ver, hago esta transición? A mí los títeres siempre me fascinaron. Mi primer acercamiento fuerte a los títeres fue en el primer festival de títeres que acá se hizo en Tandil. Ocasión en la que la mamá de mi hijo había quedado embarazada y yo con 19 años no sabía qué hacer. En mi casa siempre había una rana René, de cuando yo era chico, la descosí y le dije a Marita, que era otra de las chicas que a mí me cuidaban, que sabía que cosía, que me enseñe a coser, que en mi casa había una de esas de pedal. De pedal. Entonces le dije que me enseñe a coser. Y ahí me enseñó a coser y hice un montón de títeres y vendía títeres... ¿Los hiciste vos? Claro, sí, sí, sí. Sí, vendía títeres en el primer festival de títeres de acá de Tandil. No te puedo creer. Y ahí tuve la posibilidad de ver muchas obras. Y fundamentalmente, más allá de las obras, lo que a mí me llamaba la atención era la libertad de esa gente. Yo veía que venía un tipo, dos como mucho, una valija, armaban un circo bárbaro, el espectáculo estaba bueno, todos contentos, después se iba. Y nosotros éramos siete con los tritrí, ¿no? Y siempre, claro, para mover todo, era lo que yo digo, claro. Y siempre me fascinó como el mundo de los objetos. Ese fue como el primer acercamiento. Hay un maestro brasileño que dice que los títeres son una familia de muertos ayudando a sustentarse una familia de vivos. A mí me gustó mucho eso porque es eso. Los títeres me salvaron muchas veces. La primera vez fue ahí, ¿no? Y además, esto de solitario que vos miraste, entras solo, como estabas vos, que no tenías hermanos solo. Claro, bueno, sí, sí, sí. Era como que ya manejabas ese mundo de solo. Sí, tal cual. Y claro, y de mucho tiempo, he estado mucho tiempo solo en mi infancia, donde he como creado muchos personajes y cosas. Que sí, yo creo que fundamentalmente lo que yo hago hoy es como un tributo a ese niño, digamos, que tengo dentro. Que si a ese niño le gusta lo que yo hago, van a estar, creo que bien las cosas. Entonces, como va por ahí. Y después, bueno, con los tri-tri, siempre que había festivales, yo iba a ver las cosas de títeres. Y en el año 2010 estrené mi primer unipersonal, donde ya había Clown y Títeres, ¿no? Y en el 2014, que fue cuando estrenamos Lupa, yo ya venía dirigiendo Clown, pero sentía que, no sé, que no era por ahí, digamos. Si bien me iba bien y todo, como que yo sentía que tenía que tener otra búsqueda. Nos habíamos ido de vacaciones con mi pareja ese momento a Córdoba y me acuerdo que vi un marionetista en la calle. Era una marioneta de Ray Charles. Y yo veía que el tipo, una marioneta, un pianito, música, y funcionaba. Como que a mí me volvió ese enamoramiento. Volví y me puse a hacer una marioneta sin saber, ¿no? Fue un proceso arduo. Después me formé, pero sí, viene por ahí la cosa. Y tu hijo, ¿qué sigue tu línea artística? Sí, mi hijo. Más para lo musical, pero fuerte. Sí, sí, sí. Yo creo que es una bendición cuando uno puede encontrar el arte cuando es chico, ¿no? Porque es un momento en donde uno está como una esponja que absorbe todo. Y más en el caso de él, que no solamente de mi lado, sino del lado de la familia de su mamá, también hay mucho arte. Entonces está como muy estimulado en ese sentido. Y a mí está tremendo. Sí, sí, sí. Tremendo. Hablaste de tus parejas. ¿Te sirvieron los personajes para conquistar parejas? Ah, mirá su buena pregunta. Todos tenemos nuestras herramientas. Sí, claro. Sí, claro. ¿El actor se pone en personaje? Sí, yo creo que voy a... En el boliche saca... En el buen sentido. No, 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 no. Menos mal que no te dedicabas a los títeres a esa altura. Claro, claro. Pero es que se conquista un poco así. Sí, fundamentalmente. Viste que el mago te saca un truquito y ya te entra en el chavo. Mucho con el sentido del... Y sacar la rana rené en el boliche no da. Sí, pero viste que a las mujeres nos gusta esa cosa. Ay, qué tierno. Bueno, y contá, contá, a ver. No, o sea, sí, he tenido suerte en ese sentido también. Y creo que, digamos... Dice, he tenido suerte en ese sentido. He tenido suerte. Ha sabido trabajar. Sí, es un trabajador de la vida. La rana rené. La rana rené. No, pero creo que tiene que ver también con el hecho del teatro te lleva a desinhibirte o a poder, no sé, hablar sin tanto miedo por ahí, ¿no? Como que te permite poder eso, comunicarte. No tener miedo al ridículo. Claro, sí. O más que no tener miedo, hacer del ridículo una herramienta, digamos. Que es como lo contrario. Claro. Entonces es como... Sí, sí. Pero en cuanto al amor y en cuanto a todo, creo que es como una tarjeta de presentación. Creo que, claro, te quería preguntar si estás enamorado. Te pregunto yo. Si estoy enamorado, estoy enamorado. Vamos. Vamos. Muy bien. Hay que mandar saludos a alguien o no sería el momento. Bueno, no sería el momento. Yo prefiero leer un mensaje más. A ver, sí, sí. Leamos un mensaje. Felicitaciones, Eugenio. Bueno, un gran saludo de Silvia Zambrino y de José Menchón. Uy. ¿Eh? Sí, sí. José también, profesor de comercio. Sí, señor. Muy recordado. ¿Le gustó la obra? Le gustó, le gustó. De hecho, hemos sido a animal cumpleaños de sus hijos, pero era la época de los tritrín. Vamos a hacer una pausa y después hablamos de la obra. La obra que se viene ahora este fin de semana con títeres. ¿No? O sea... Con Martino Goma Espuma. Martino Goma Espuma. Qué personaje. Pero hablamos después de la pausa de esto. Sí, dale, dale. Seguimos compartiendo la picada, la picada de los viernes. El señor Eugenio Eusef con nosotros. Y tenemos que hablar del espectáculo. ¿Qué es cuándo, Eugenio? Acá en Tandil, mañana. Mañana. Y hay que aprovecharlo porque este espectáculo se va a la calle Corrientes. Sí, sí, sí. ¿El domingo arrancás? El domingo empezamos la temporada en Buenos Aires. Qué barro. Vacaciones de invierno, así que... Hablemos de lo de acá y después... Claro, hablemos antes acá. Es impresionante. Me acabo de enterar yo ahora en la pausa. Pero contanos cómo es el espectáculo. Sabemos que se van a divertir chicos y grandes ahí. Bueno, Martino Goma Espuma es un espectáculo que estrenamos hace poquito. Y es la historia de un niño enojado, básicamente. Es como un gordito muy enojado con la vida. O sea, creo que al espectáculo le ha ido muy bien. Ha ganado muchos premios a nivel nacional. Ganó dos premios Javier Villafani, que son los premios nacionales de títeres. Y seis premios a Tina, que son los premios nacionales del teatro infantil. De hecho, fuimos el espectáculo que más premios ganó en La Nación. ¿La escribiste vos? La escribimos con Catalina Landívar, que es la directora. Sí. Y bueno, eso. Es la historia de un niño enojado que, digamos, yo... Tiene varios personajes el espectáculo. Yo soy su amigo imaginario, que él es muy mala onda y yo todo lo contrario. Yo soy como súper positivo. Entonces, como entre los dos nos equilibramos. Y la historia va de que su mamá, que es música, tiene que viajar a otro país, entonces él se tiene que quedar con su papá, que vive en el sur, que tiene una onda más naturista, ecologista, y Martino no quiere saber nada, ¿no? Claro. En el tema verduras, ¿no? Entonces, cuando se tiene que ir al sur, ahí pasan una serie de eventos sobrenaturales, que no te voy a contar para no spoilearla, pero por ahí va la cuestión. Ay, qué lindo. Ya me atrapa la historia. Sí, y aparte, lo bueno que tiene es que el espectáculo creo que fue muy valorado por no subestimar al chico, ¿no? Porque es un espectáculo en donde nos metemos con temas fundamentalmente con eso, con el odio, con el enojo, y que a veces los infantiles se han llevado como para otro lado. Claro, todo felicidad. Claro, exacto. Exactamente. Nubes de algodón. La princesa. Y también, en cuanto a lo estético, tiene como una gran apuesta en cuanto a la imagen, porque está toda dibujada la obra. O sea, son títeres, pero a la vez es como una película, ¿no? Está mezclada la animación con los títeres. Ah, mira. Y no son como escenas de... No es la escenografía, sino que es interactivo, ¿no? Qué lindo. Como que eso se mueve todo el tiempo. Los dibujos los hizo Andrés Llanesas, que es un gran dibujante de acá, de Tandil, un gran amigo. Y bueno, fue un gran equipo. ¿Estás vos solo en escena? Yo estoy solo en escena con todos los títeres y con todos los muñecos y con las animaciones. Lo estrenamos el año pasado en La Bufanda y después, bueno, yo ya me tuve que ir de viaje y por eso no la hemos hecho más, porque me fui de gira con otros espectáculos. Pero sí, volvemos en una única función acá en Tandil, mañana, a las 4 de la tarde, en el Teatro La Fábrica. Y después, a partir de este domingo, todos los domingos, hasta vacaciones de invierno y todas las vacaciones de invierno inclusive, vamos a estar en el Centro Cultural de la Cooperación, que es un teatro que está justo enfrente al Teatro San Martín. Corrientes al 1500. Exactamente, exactamente. En la sala Pugliese. Y bueno, estamos muy contentos también, porque es muy difícil para el Teatro del Interior acceder a la calle Corrientes. Claro. Y también a ese teatro que es como la Catedral de los Títeres. Sí, señor. Sí, señor. Así que... ¡Qué lindo! Sí, sí. ¡Felicitaciones! ¿Y cómo se llama el personaje? Martino. 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 Martino Espuma. ¿En quién te inspiraste? Hay un poco, hay un poquito. Hay un poco de cada amigo. Hay un poco de todo, sí, sí, sí. Está Teresa también. Está Teresa, la vieja, la te iba a preguntar. Con la bici. Claro, claro. Vayan mañana a verlo, porque si no hay que ir a verlo a Buenos Aires después, ¿eh? Y si andás por Buenos Aires... También. Mirá que alegría. ¿Sabes lo que es en vacaciones de invierno estar en la calle Corrientes? Eso es un mundo. Sí, sí, sí. Es un mundo de chicos, de personajes. ¿Vas a salir a la calle a...? Yo creo que sí. Te encontrás con los personajes. Es hermoso. Y debe ser como decir vos, eso es la meca para el que ama a los títeres. Sí, en Capital Federal, sí, sí, sí. Para el artista en general. Sí, claro. Estar en calle Corrientes es como, bueno, ya lo más importante, ¿no? Sí, sí. Sí, yo sueños tengo un montón, pero ese era uno, digamos, poder llegar a compartir el trabajo a Capital. ¿Qué otro sueño que dijiste? ¿Sueños tengo? Uy, muchos. Yo quiero recorrer todo el mundo, digamos. Sí, sí, yo quiero viajar por todos lados. Por ahora, sí. Próxima meta. Y el año que viene hay muchos viajes, sí, más lejos. ¿Dónde decís vos? Ay, acá quiero. A Japón quiero ir. ¿A Japón? Sí, sí, sí. ¿A goño? ¿Cómo lo...? A Japón, a Japón. ¿Cómo el idioma? Sí, pero ahora voy a... Yo hablo inglés y también hay aparatitos ahí como que uno dice cosas. Claro, los japoneses tienen todo. Sí, sí, sí. Pero además, la comunicación del títere podés comunicar sin necesidad de hablar. Claro, es universal. Sí, sí, sí. Y hay como muchísimos festivales en el mundo, ¿no? De títeres y hoy la tecnología permite que uno sube el trabajo y se ve en muchos lugares. Y bueno. Ay, qué loco. Felicitaciones, Eugenio. Brindemos por... Ay, sí. Salud. Por todo tu trabajo, por tu vida, por lo que va a pasar mañana y por lo que va a pasar en la calle Corrientes, en Buenos Aires también. Bueno, muchas gracias. Y por los sueños. Sí, claro. O sea, me lo nombró así como muy fuerte, así que... Y que se van concretando. Sí, sí. Fíjate si no. Sí, también. Eugenio Dosef, compartiendo la picada de los viernes. Y... Y...